Bueno, pues hemos empezado, pues muy agradecido a todos los que nos venezcan a pedir al equipo, a todos los que nos venezcan a pedir al equipo. Bueno, pues hemos empezado a pedir al equipo, a todos los que nos venezcan a pedir al equipo, a todos los que nos venezcan a pedir al equipo, a todos los que nos venezcan a pedir al equipo. A todos los que nos venezcan a pedir al equipo. Bueno, vamos a pasar a Carla. ¿Carla Pesquena, en Carla? Sí, el tipo de trabajo, a todos los que nos venezcan a pedir al equipo. Aprovecho. Declaración de juro ilegal. Vamos ya. Casi lo completo, ¿no? Se declara que se encuentra la autoridad del ejército del entrenamiento porque existe el juro ilegal para iniciar la sesión. Se ha iniciado la sesión, siendo las 12.05 horas, el 16 de septiembre del 2021, se declara formalmente iniciada la primera sesión ordinaria. Pasamos al número 4. Propuesta de aprobación en caso de suministro del secretario de Honorable Ayuntamiento de Comunidad con lo dispuesto con el artículo 39, fracción 1, 61, fracción 3, inciso J65, fracción 1188 de la Ley del Gobierno y Administración Municipal y del 135 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Propongo a Jorge Luis Morena Dávila para secretario de Cabo Volcán. La formación, maestría en negocios internacionales, licenciado en la Administración de Empresas y Maestría en Negocios Internacionales en el Tecnológico Monterrey, inglés en la Universidad de Bilbao y Oro, Utah. Programa de integrado instituto en la Universidad de Dulma, North Carolina. fundador director de operaciones EDM Internacional en El Paso, Texas vicepresidente y director de operaciones GENPAC International IMC director de proyectos regionales secretaria de economía productor de espárrago en el Julión Fanz aparte es un caborqueño lo conozco de toda mi vida le tengo yo en lo personal mucha confianza quiere participar en este proyecto de sacar adelante caborca en muchos aspectos que estamos desagrados y pues yo les hago la propuesta de que si van a votar por nuestro amigo Jorge Luis Moreno es de qué levantar las manos si alguien tiene alguna comentar alguna pregunta alguna obsesión de los entrenantes de cabismo pues yo si quisiera tomar el uso de la voz señor presidente únicamente para micrófono y apoyar la propuesta del licenciado Jorge Luis Moreno que es una persona como bien dices es de caborca pero además lo distingue de una gran preparación académica y sobre todo de experiencia considero que tiene las actitudes necesarias para ocupar un cargo de tanta trascendencia como esta como es la secretaria esa es mi costura gracias se solicita la votación para otorgar el ofrendimiento al licenciado Jorge Luis Moreno Dávila como secretario municipal de la leyenda firma se levanta la mano entonces vemos que está completo se invita al señor Jorge Luis Moreno Dávila la señora se incorpora como secretario municipal de la actual administración de la persona que va a venir la toma de protesta protesta y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos la constitución del estado del estado las leyes que de ella ename y cumplir ideal y patrióticamente el cargo de secretario de ayuntamiento que la autoridad os ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación del estado y del municipio si no lo hicieras así la nación y el estado y el municipio os lo demanda gracias en este momento se incorpora al cuerpo de inicio como de la actual administración y para seguir a los próximos tres años habrán David Abrad Mierno Gales ahora viene la designación y lo que será el comisario de seguridad pública entre otros importantes cargos para el funcionamiento de la administración municipal votamos 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 por ti para que trabaje porque ya no gracias 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 por su confianza gracias a todos gracias a todos los asistentes continuo con el orden del día una vez analizada la propuesta del presidente municipal paso a leer su propuesta para tesorero municipal al licenciado Iván Pendoza Yescas su formación es licenciado comercio internacional diplomado en contabilidad gubernamental usando la maestría en dirección de negocios y finanzas experiencia director de banco Santander Caborca y tesorero municipal del ayuntamiento de Caborca 2018 2028 una vez analizada la propuesta del presidente municipal quien le paso el micrófono para para que simplemente corrobore que es su propuesta así es mi propuesta es tesorer para tesorero municipal Iván Mendoza Yescas gracias presidente solicito su votación para otorgar el nombramiento al licenciado Iván Mendoza Yescas como tesorero municipal de Caborca de conformidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 fracción 1 61 fracción 3 inciso J 65 fracción 6 90 y 91 de la ley de gobierno y administración municipal y 135 de la constitución política del estado de Sonora los que estén a favor manifestarse a favor manifestarse levantando la mano pues queda aprobada por unanimidad la designación del tesorero municipal de nueva cuenta para el licenciado en comercio internacional Iván Mendoza Yescas en estos momentos se le va a rendir la toma de protesta para que se incorpore también al cuerpo de funcionarios públicos de la actual administración de Abraham el comandum el comandum protesta guardar la constitución de los estados unidos mexicanos la constitución del estado las leyes que ellas en amen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de tesorero municipal que la autoridad ha conferido mirando en todo por el bien y la propiedad de la nación y del estado del municipio si no lo hicieras así la nación el estado y el municipio os lo demanden gracias a María Magdalena Ríos Tobar para Contralora de nuestro municipio municipal de la nación gracias presidente se procede a dar lectura de su público María Magdalena Ríos Tobar licenciada en contaduría pública curso transparencia informativa seguimiento y control de obra pública cuenta pública municipal contabilidad gubernamental diplomado en entrega recepción de hacienda pública con gran experiencia como auditora interna en contraloría municipal en ayuntamiento de Caborca 2003 hasta el 2016 fondo de aseguramiento de bienes conexos del distrito de altar y directora de finanzas del ayuntamiento de Caborca en la administración 2018 2021 una vez analizada la propuesta del presidente municipal solicito su votación para otorgar el nombramiento a la contadora pública María Magdalena Ríos Tobar como titular del órgano de control y evaluación gubernamental municipal de Caborca de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 fracción 1 61 fracción 3 inciso j 65 y 95 de la ley de gobierno y administración municipal y 135 de la constitución política del estado de Sonora los que estén a favor manifestarse levantando la mano una vez emitido el voto muchas gracias por parte de los regidores se solicita se cumpla con la propuesta legal premio de iniciar su votación protesta guardar y hacer guardar la constitución de los estados unidos la constitución del estado las leyes que de ellas emanen y cumplir leal patrónicamente el cargo de titular del sistema de evaluación y control gubernamental que la autoridad os ha conferido mirando en todo por el bien y la propiedad de la nación del estado y del municipio si si no lo hicieras así la nación del estado y el municipio otros demás muchas gracias el momento se ha asignado como contralor municipal la licenciada Magdalena Ríos Tobar contralor municipal es licenciada en contraloría pública y bueno ha sido asignada ya a su cargo como contralor municipal el séptimo punto del orden del día es la propuesta y aprobación en su caso del nombramiento del director general de seguridad pública municipal del honorable ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos treinta y nueve fracción uno sesenta y uno fracción tres inciso jota sesenta y cinco y noventa y tres de la ley de gobierno y administración municipal setenta y ocho ochenta y uno ochenta y siete y noventa de la ley de seguridad pública del estado y treinta y cinco de la ley de gobierno y administración municipal señor presidente si gusta proponer a su propuesta propuesta a su asistencia Gustavo Guevara como nuestro director director de policía de cabocas no paso a leer su currículum el licenciado Gustavo Guevara Guerrero es licenciado en derecho con maestría en juicios orales amparo seguridad pública y políticas públicas es profesionista certificado en derecho por la barra de abogados sonorense mérito a la productividad en diciembre de 2019 por la fiscalía general de justicia del estado con gran experiencia como agente del ministerio público en el poblado Miguel Alemán en hogares en hermosillo en cures caborca y huaynes pues secretario auxiliar de acuerdos secretario auxiliar de acuerdos en la agencia de homicidios y lesiones graves dolosos y secretario escribiente del ministerio público del cuadro común una vez analizada la propuesta que está ocurriendo en la pantalla del presidente municipal solicito su votación para otorgar el nombramiento al maestro Gustavo Guevara Guerrero director general de seguridad pública municipal del honorable ayuntamiento repito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 fracción 1 61 fracción 3 inciso vota 65 y 93 de la ley gobierno y administración municipal 78 81 87 y 90 de la ley de seguridad pública del estado y 135 de la ley de gobierno y administración municipal los que estén a favor por favor manifestarse levantando la mano muchas gracias voto unánime por lo que le pedimos al licenciado Gustavo Guevara pase al frente para que tome su protesta legal previo a iniciar sus funciones Gustavo Gustavo Guevara Guerrero toma protesta protesta guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos la constitución del estado las leyes que de ella emanen y cumplir leal patrióticamente el cargo de director de seguridad pública municipal que la autoridad os ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación del estado y del municipio si protesto si no lo hicieras así la nación el estado y el municipio os lo demanden muchas gracias aplausos he sido destinado como comisario de seguridad pública municipal Gustavo Guevara Guerrero licenciado en derecho y con una amplia formación en el ámbito de la seguridad pública a través de la fiscalía de Sonora es un tema muy importante la propuesta y aprobación en su caso de la integración de las comisiones del ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 fracción 2 72 75 77 y 80 de la ley de gobierno y administración municipal continuando con el orden de tira se propone la conformación de las siguientes comisiones y sus integrantes vamos a iniciar con la comisión de gobernación y reglamentación municipal donde se propone como presidente a la doctora Reina Elizabeth García para que no puedan ver todos los regiones se propone como presidente a Reina Elizabeth García secretario Rosalina Ruedas vocal 1 a Ramón Preciado vocal 2 Sergio Bustamante y vocal 3 a María Teresa Rocha los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias continuamos con la comisión de salud asistencia social y voluntarios los que estén a favor por manifestarse por manifestarse levantando la mano por unanimidad muchísimas gracias continuamos con desarrollo municipal la función de desarrollo municipal se propone como presidente a Irma Lorena Robles como secretario a Reina Elizabeth García vocal 1 Zulema Navarro vocal 2 Rosalina Ruedas y vocal 3 a Ramón Preciado los que estén a favor manifestarse levantando la mano con unanimidad muchas gracias continuamos con la comisión de asienta patrimonio cuenta pública y representación jurídica se propone como presidente a María Teresa Rocha secretario Sergio Bustamante vocal 1 Alfonso Luis Sánchez vocal 2 Carla Pesqueira y vocal 3 a Rosa Elena Ruelas los que estén a favor manifestarse levantando la mano por unanimidad muchas gracias la comisión de servicios públicos de servicios públicos agua potable drenaje alcantarillado limpia y arruinado público y transporte se propone como presidente Alfonso Luis Sánchez secretario Juan Murrieta vocal 1 Irma Lorena Robles vocal 2 Jesús Aventaño y vocal 3 Carla Pesqueira los que estén a favor los que estén a favor manifestarse levantando la mano si creen que voy muy rápido me dicen la siguiente comisión es combate a la corrupción donde se propone como presidente a Carla Pesqueira secretario María Teresa Rocha vocal 1 Rosalena Ruelas vocal 2 Miguel Anche y vocal 3 Irma Lorena Robles los que estén a favor manifestarse levantando la mano por unanimidad muchas gracias la siguiente comisión es la de asuntos de sindicatura donde se proponen al presidente Sergio Bustamante contador secretario Jesús Aventaño vocal 1 Zulema Navarro vocal 2 Alfonso Luis Sánchez y vocal 3 Rosa Elena Ruelas los que estén a favor manifestarse levantando la mano por unanimidad muchas gracias la siguiente comisión es la de desarrollo urbano y ecología mejoramiento del medio ambiente atención a parques y jardines rastros y panteones municipales donde se propone como presidente a la regidora del partido verde obviamente Zulema Navarro secretario Rosa Elena Ruelas vocal 1 Juan Gurienda vocal 2 Irma Lorena Robles y vocal 3 vocal 3 Alfonso Luis Sánchez los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias a continuación la comisión de fomento a la educación y cultura donde se propone como presidente a Roselena Ruelas secretario Zulema Navarro vocal 1 Jesús Arrendaño vocal 2 Reina Elizabeth García y vocal 3 a Juan Corrieta los que estén a favor manifestarse levantando la mano gracias continuamos con la comisión de deporte y atención a la juventud se propone como presidente al promotor eterno de un gol en la boca al doctor Jesús Arrendaño a Jorge a la representante de Jorge a la secretaria Carla Pesqueira vocal 1 Ramón Preciado vocal 2 Zulema Navarro y vocal 3 Reina Elizabeth García los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias continuamos con la comisión de seguridad pública donde se propone como presidente a Reina Elizabeth García secretario a Ramón Preciado vocal 1 Sergio Bustamante vocal 2 Alfonso Luis Sánchez y vocal 3 al doctor Jesús Arrendaño los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias continuamos con obras públicas donde se propone como presidente Alfonso Luis Sánchez secretario Irma Lorena Robles vocal 1 Sergio Bustamante vocal 2 María Teresa Rocha y vocal 3 Jesús Avendaño los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias y por último dentro de las comisiones por último de las comisiones permanentes es la de desarrollo económico y fomento al turismo donde se propone como presidente a Carla Pesqueira secretario Zulema Navarro empresaria de Caborca vocal 1 María Teresa Rocha vocal 2 empresario también Ramón Preciado y vocal 3 contador público Sergio Bustamante los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias aprobadas las comisiones que regirán el funcionamiento de la administración 2021-2024 pasamos con el punto 9 del orden del día donde vamos a integrar a las comisiones especiales la plural que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación de entrega y recepción de conformidad con los artículos 41 y 48 de la ley de gobierno y administración principal del estado de Sonora para la siguiente comisión se propone como presidente a Ramón Preciado secretario Reina Elizabeth García vocal 1 María Teresa Rocha vocal 2 Sergio Bustamante y vocal 3 Juan Urrieta los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias y continuamos con el punto número 10 del orden del día la designación y aprobación en su caso de integración de la comisión especial que realizará la instrumentación del proceso de selección del comisario de la comisaría Puntar Pellas Calles la guillera de conformidad con lo establecido en los artículos 98 de la ley de gobierno y administración municipal del estado de Sonora por la siguiente comisión se propone como presidente de la comisaría de Puntar Pellas Calles la comisión de comisaría al señor Juan Murrieta secretario Reina Elizabeth García vocal 1 Alfonso Luis Sánchez vocal 2 Jesús Alendaño y vocal 3 Miguel Ángel Choigua los que estén a favor manifestarse levantando la mano muchas gracias bueno pues pasamos al último orden repunto del orden del día que es la clausura de la sesión de nuestro de parte de nuestro señor presidente municipal muchas gracias no habiendo más puntos que desahogar se le cede la voz al presidente municipal para clausurar la sesión siendo las 12 como que 31 minutos hora de 16 de septiembre de 2021 estamos clausuradas de la sesión ordinaria primera sesión ordinaria usted aprende bien pues así han sido designados algunos puestos importantes dentro de la actual administración que encabezará los próximos tres años habrán el cubano los puestos de contraloría tesorero municipal comisario y obviamente la designación del secretario del ayuntamiento de cabo la sesión ha concluido hasta estos momentos pero se va a continuar con una reunión interna en la que se van a designar algunos puestos de la función pública también que va a ser parte del equipo de colaboradores de esta administración Caborca piensa en grande ese lema de esta administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro gracias por el favor de su atención que siga teniendo excelente tarde que dice mucho Dios me lo bendiga pero sobre todo que Dios lo proteja gracias por seguir esta transmisión estar al pendiente yo soy Rafael León Pineda y usted ya está informado